Nuevas declaraciones de Nat Campos, Juan de Dios Pantoja ¿Qué está sucediendo con el presidente de México? ¿Y la nueva serie de Harry Potter? ¡Una cosa! ¡Yo soy un hijo! ¡Estoy enfermo! Juan de Dios Pantoja se encuentra internado Que le puso un 4 al acosador de TikTok ¿Y será operado el día de hoy en la noche? La mano con la que está enyesada Juan de Dios Luego de protagonizar una pelea con el famoso acosador de TikTok Tengo miedo de qué me vaya a pasar si yo digo quién fue Nat Campos e Xpania deciden dar nuevas declaraciones Y siguen saliendo nuevas evidencias en contra de RICS El presidente de México Andrés Manuel López Obrador Acaba de confirmar a través de sus redes sociales que se contagian El presidente de México y Rusia se apoderan de las tendencias ¿Y qué tiene que ver el virus y las vacunas con todo esto? Y por último se confirma la serie de Harry Potter Que estará en HBO y esto generó polémica en las redes sociales Todo eso y más a continuación Buenas gente, feliz lunes La verdad es que estoy perdido con todo este tema de las noticias y los videos No se van a olvidar de hacerle clic al botón rojo para suscribirse Ya que nuestra siguiente meta será el millón de suscriptores Muchísimas gracias por el apoyo Mi nombre es Candrés Peredo y en este canal vemos todo lo que sucede en las redes sociales Pónganse cómodos que el día de hoy tenemos nuevas actualizaciones y al parecer polémicas Juan de Dios Pantoja termina hospitalizado por pelearse con el acosador de TikTok No voy a andar con mentiras ni ocultando cosas La verdad es que le puse un 4 al acosador de TikTok La mano con la que está enyesada Juan de Dios no es con la que me pegó Es con la otra Pero de todas maneras sí fue real En el transcurso de las últimas horas el creador de contenido JD Pantoja Decidió tomar las redes sociales para explicar qué fue lo que sucedió con su brazo Ya que confirmó a sus seguidores que se quebró dos huesos Luego de tener una pelea con el famoso acosador de TikTok Y últimamente se ha metido mucho con mi prima, con mi mujer Y lo que de verdad siento que fue la gota que derramó el vaso fue con mi hija Una niña de un año y medio Lastimosamente existen dos personajes en la red social TikTok Uno de ellos es Augusto y el otro Bebote Voy por ti Jimena Jiménez Y yo voy a ir por tu mamá Porque también tu mamá está bien guapa Y voy a ir por ella No, no le tenemos miedo a tu papá el policía Dos personas que se dedican a hacer video molestando a muchas TikTokers femeninas Donde no solamente ellos las ponen incómodas con las cosas que dicen Sino que también tienen el atrevimiento de presentarse a lugares públicos Inclusive a viviendas o aeropuertos Para esperarlas y poder molestarlas Pues mi hija no tiene las cinturas que tiene ¡Mompantoja! Mi hija no las tiene Comenta la letra A Si está bonita su hija Entre sus víctimas La prima de Juan de Dios Pantoja La creadora Mont Pantoja De igual manera su esposa La creadora número uno de TikTok Kimberly Loaiza Y ahora tuvieron inclusive el atrevimiento De meterse con su hija de tan solo años Me dio mucho coraje así que tuve que recurrir a la violencia Sé que no es lo correcto pero pues lo hice El golpe que di fue tan duro que Es así que Juan de Dios Pantoja reconoce que acudió a la violencia Y decidió darle un golpe en la cara a este famoso acosador de TikTok Llegamos a una de las casas de la esposa de mi primo Juan de Dios Pantoja Los invitó con todo respeto Hay que respetar Fragmentos de lo que hubiera sido la pelea se han apoderado de las redes sociales Y muchos creadores de contenido han salido a hablar al respecto Ya que inclusive habían muchas mujeres como Sermón Pantoja o Jimena Jiménez Que ya habían hablado al respecto de cómo querían ponerle fin a estos dos personajes La cirugía de Juan de Dios Pantoja está programada para la noche de hoy Donde tendrán que ponerle dos tornillos Y tendrá que usar un aparato en el brazo para poder mejorar más rápido Merezco esto, merezco esto por ser tal vez un mal padre Una mala persona y lo merezco Y él muy bien por Juan de Dios por defender a su familia Recordarles también que el nacimiento de su hijo está bastante pronto Por su parte este nefasto personaje Augusto ha pedido en las redes sociales Que por favor Juan de Dios Pantoja le devuelva unos teléfonos celulares Que supuestamente lo hubiera quitado Yo no voy a quejarme Muy bien por Juan de Dios Solo le digo o le pido o no le pido si él quiere Si no, no Regresarme mis pertenencias Y de las personas mujercitas que iban Porque iban niñas Y Juan de Dios Pantoja toma la red social Twitter Para confirmar que no fue la persona que tomó estos celulares E insta a estos dos tiktokers a que dejen de hacer esto que están haciendo Y digan la verdad en las redes sociales Lo siento pero con mentiras yo no puedo lidiar Tú y Carlitos se grabaron diciendo que yo les quité unos celulares Y así como tuvieron el valor de echar mentiras Tengan el valor de hablar en ese video y decir que no fui yo Fue alguien más Y de esa manera posiblemente les puedo ayudar a conseguir sus cosas Muchos usuarios están aplaudiendo la actitud de Juan de Dios Pantoja Entienden de que ya se ha hablado bastante con estos dos nefastos tiktokers Y ellos no han querido parar Y que lastimosamente se hubiera tenido que recorrer a la violencia Y pues si no me quiere regresar mis cosas pues también No, también ya quedaré en él Él dice que él no me las agarró Pero bueno, les estaré dando más aclaraciones en mi tiktok Otras personas consideran de que esta no fue la vía Y que debieron irse por vías legales Para pedir una orden de restricción Y que las diversas redes sociales les quiten la cuenta Contactándome con la gente Pero si no hacen eso Olvídense que yo no los voy a ayudar en nada por mentirosos Cada vez crecen más y más las denuncias a estos dos perfiles Donde muchos usuarios le piden a las redes sociales Que les quiten permanentemente el acceso a las mismas Realmente Yayo nunca me enseñó ninguna foto de nadie Ni nada Yo no puedo saber si él tenía esa carpeta o no Pero personalmente Tenemos actualizaciones con toda la polémica De Rix, Nat Campo, Ixpania, Yayo Gutiérrez Y muchos otros creadores que han decidido alzar la voz O están implicados en la polémica Me gustaría aclarar unas cosas sobre todo del mail que subí Ya que involucra a terceras personas Antes de comenzarles a relatar este punto Quiero aclarar que en el video de ayer cometí un error Al mencionar las historias de la creadora Miranda Ibañez Ya que no era una historia personal la que ella nos estaba compartiendo Sino la de una amiga que le pidió que por favor no revele el nombre En el video yo mencionaba que se trataba de la creadora Este fue un error mío y pido disculpas Ya me contacté con Miranda para hacerle saber de este error Quien me dijo que no había problema Con respecto a lo que está sucediendo Nat Campos decide alzar la voz Y tomar las redes sociales para emitir el siguiente comunicado Quería tomarme un momento para agradecer los mensajes de apoyo Y amor que he estado recibiendo Gracias, gracias, gracias Lo aprecio infinitamente Han sido días difíciles Y he tratado de desconectarme un poco de las redes sociales Para estar con mi familia y amigos cercanos en estos momentos Pero cada vez que ella entra a las redes sociales Está leyendo más y más historias Y esto la está llenando de fuerzas Quiero agradecer a todos por escuchar su mensaje Y agradecerles aún más por abrirse con ella La creadora dice Me inspiran y les admiro profundamente Por querer enfrentarse a estos problemas Con todo lo que implica personalmente Hace recuerdo como mencionó en su video Que el proceso legal ya está en marcha Y que no planea quitar la mano por ningún motivo Termina agradeciendo nuevamente A todas las personas que han estado involucradas Entonces para que no saquen conclusiones Esta lucha no... O sea, no metan a todas las personas Porque yo estoy hablando solamente de una persona Y... Por su parte, Xpania también toma las redes sociales Para aclarar algo En el transcurso de los últimos días Muchas chicas han elevado la voz Y han mencionado que han visto La infame carpeta de Yayo Gutiérrez En dicha carpeta denominada Diversión Él tenía fotografías o videos de muchas youtubers Xpania nos dice que en ningún momento Ella quiere involucrar a otras personas Que todavía no estén listas O que no quieran hablar de todo lo que está sucediendo Porque entiende desde una perspectiva personal Lo difícil que puede llegar a hacer Pero hoy Xpania subió un video contando su historia Prácticamente como que me abrió los ojos, ¿saben? Comparte muchos testimonios y videos Y se disculpa con el creador de contenido Soy Bien Mamón Porque no fue su intención involucrar su nombre En todo este tema Sino que ella compartió otro testimonio Pero bueno, hoy les vengo a contar mi historia Quiero decir de antemano que no voy a decir nombres Porque a veces digo que tengo muchos huevos Pero me faltan muchos huevos para poder decir quién Porque tengo miedo Tengo miedo de qué me vaya a pasar Si yo digo quién fue Tengo miedo de qué le vaya a pasar a mi familia Ella considera que hay muchos youtubers Que quizás no tenían idea de todo lo que estaba pasando Y que pudieron llegar a ser amigos de Yayo Gutiérrez Fue que hicieron cosas conmigo Que no sé qué tanto habrán hecho, ¿saben? O sea, gracias a Dios Yo doy gracias a Dios Como no tienen idea de que no quede embarazada De que no me pegaron ninguna enfermedad Este es un tema bastante delicado Al cual estaré haciendo seguimiento Y la tendencia número uno No solamente en las redes sociales Sino en las búsquedas de Google Es la de la saga Harry Potter Ya que se va a transformar en una serie de televisión Que vamos a poder ver a través del servicio de streaming de HBO El prestigioso portal de Hollywood Reporter Acaba de confirmar que varios ejecutivos de HBO Están teniendo conversaciones con guionistas Para encontrar la mejor forma de contar la historia de Harry Potter Y esta vez en la pantalla chica Algo que nos están recalcando Es que todavía no está la producción Están en conversaciones bastante serias Para poder lograr este proyecto También recordarles que si bien Warner Bros. Tiene parte de las acciones de Harry Potter La última palabra la tiene su escritora J.K. Rowling Al parecer contar todas las historias que están en los libros Fue bastante corta para las películas Por lo que se está buscando contar todo el universo de Harry Potter Y esta vez en la pantalla chica Y quizás también trayéndonos nuevos personajes Que no habíamos visto en las películas Este proyecto y el nombre de Harry Potter Se apoderó de la principal tendencia en Twitter Donde muchos usuarios están sorprendidos Si bien hay personas que se encuentran felices De volver a retomar su infancia Con todo lo que vendría a ser Harry Potter y su saga Hay quienes tienen mucho miedo Que quizás vayan a tirar toda esta historia por la borda Simplemente para tener más dinero Sin mencionar que todavía no es seguro Si tendremos a los actores originales O quizás una nueva generación de magos Si veamos como el internet reacciona al respecto El presidente de México Andrés Manuel López Obrador Acaba de confirmar a través de sus redes sociales Que se contagian Y cambiando un poco el tono de las noticias Gente, el día de ayer en la noche El presidente de México Andrés Manuel López Obrador Hubiera dado positivo para el virus Y en una polémica conversación Con el presidente Putin de Rusia Este le hubiera asegurado De que van a entregar Más de 20 millones de vacunas para México Lo invité a visitar México Y le agradecí por la decisión De enviarnos 24 millones de dosis de la vacuna Actualmente el nombre de Putin y Rusia Están apoderados de las tendencias Debido a la conversación telefónica Que tuvo con el presidente de México Aunque de igual manera Hay protestas actualmente en Rusia Debido a un movimiento político en contra de este presidente Donde según muchos medios de comunicación Ya hay más de 300 detenidos Que han decidido alzar la voz en contra de Putin De igual manera Muchos usuarios le están deseando Una pronta recuperación a AMLO Pero cabe recalcar que habían otros usuarios Que no creían que el presidente estuviera enfermo Ya que según ellos Él ya se hubiera vacunado Y todo esto sería un show político Las opiniones estuvieron encontradas en las redes sociales Actualmente el nombre de estos dos mandatarios Sigue entre las principales tendencias Son muchos los mandatarios del mundo Que están teniendo conversaciones con AMLO Donde le están deseando su pronta recuperación El presidente por su parte Como les mencionaba Tomó la red social Twitter Para asegurar que en el transcurso De los próximos dos meses Rusia va a enviar 24 millones de dosis de Sputnik Su polémica y famosa vacuna En contra del virus Para poder ser administrada A la brevedad posible En todo el territorio mexicano Y vaya lunes de noticias gente Van a disculpar Pero estoy con un cansancio acumulado Y un desvelo que no tienen idea Hago lo posible para traerles las noticias A la brevedad posible No olviden de hacerle click al botón rojo Para suscribirse Ya que nuestra siguiente meta Es el millón de seguidores Wow Conmigo hasta un nuevo video Se me cuidan bastante Y por favor se me lavan las manos Que me he olvidado de decirles eso No olviden de hacerle click al botón rojo